Hola, buenos días, estamos aquí en el Congreso del Estado, bueno, a las afueras del Congreso del Estado, en nuestro programa Congreso Comunica, y hoy tenemos en la entrevista al diputado de puntos legislativos, Ricardo Velasco. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, aquí a sus órdenes para informar y comunicar a todos los que nos ven y nos escuchan, lo que aquí nos quieras preguntar. Pues estamos interesados en esta ley, en esta ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad y situación de vulnerabilidad. ¿Qué objetivo tiene esta ley? ¿En qué nos va a beneficiar? Bueno, esta ley es fundamental y va de acorde a todos los principios de la Cuarta Transformación. Esta ley es precisamente para que la gente con discapacidad, la gente en estado de vulnerabilidad, pueda tener una atención digna en las oficinas gubernamentales. Y no solamente eso, sino de que sea prioritaria su atención e incluso se está planteando que haya una línea telefónica a sus órdenes para toda esta gente, para la gente que tiene esta situación y sea atendida con dignidad. Es realmente una preocupación porque este sector de la población sea atendido de manera eficaz en las oficinas gubernamentales. ¿Cómo vamos a llegar a todas estas personas? Se dice que el 13% de la población en Quintana Roo, un promedio de 240 mil personas en Quintana Roo, tienen alguna discapacidad. ¿Cómo pueden acceder? Pues una vez que esta ley sea creada, que de hecho hoy tenemos una comisión para hacer uno de los análisis sobre la ley, tendrá que difundirse y tendrá que aplicarse en cada una de las oficinas gubernamentales del estado de Quintana Roo para que la gente al llegar a cualquier dependencia pública siente esa diferencia en la atención que merece de este universo que cuando dices tú 12-13% 13% Siempre es muy representativo porque ya somos un estado con aproximadamente 1.800.000 habitantes, entonces dices tú, pues no es cualquier cosa. Sí hay un universo muy particular y hay un universo que debe ser atendido y debe ser siempre respaldado en cada una de las distancias gubernamentales. Entonces, ¿se puede acceder, nos dijo, por teléfono, vía internet o se tiene que ir? Vía internet, presencial y por teléfono. ¿Y presencial a qué lugar se debe de ir? En cualquier oficina gubernamental serán atendidos de manera preferente, ¿no? Porque lo merecen por su situación de vulnerabilidad y discapacidad. Ok, diputado, pues le agradezco mucho la entrevista. Esto es Congreso Comunica. Pues muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. A usted, diputado.